¡Buenas! ¿Cómo andan? Quinto capítulo de Sky Espero que estén disfrutando la serie tanto en stream como en los videos Y hoy agarramos la pala por primera y última vez, ¿ok? O sea, no pidan más de lo que doy Voy a agarrar la pala hoy y se terminó, nunca más ¡Vamos! Amigo, estoy desorientado ¿Dónde estás, Tito? ¡No, no sé! ¡Amigo, Mario! Siempre lo mismo con vos Estranías a una mujer y te querés tirar un puente, ¡imbrécil! ¡No extraño! Amigo, me duele la... ¿Dónde mierda estoy, amigo? ¿Qué me dieron? No estas cosas, no me gusta drogarme, amigo Amigo, no sé dónde estoy Al lado de uno A cinco cuadras del barrio, hijo de p*** ¿Qué me diste, hija? ¿Qué me diste, hijo de p***? Me le conté que también la quedó, Eddie ¡Hijo de p***, Eddie la quedó por tu c***! ¡Me caía! Hijo de p***, se cayó de arriba Ayuda ¿Qué pasa, Rey? Nos hacemos cargo del muchacho, no te haga drama No te preocupes Está drogado, no te das problema Está drogado Está drogado, no más Está drogado Corrió por todas estas vidas del tren el pedazo de hijo de la gran perra No tocás más hongos ni nada que te den, ¿ok? No soy tu papá ¡Eddie! Pedazo de hijo de p*** La última vez que le da droga a este drogadito, ¿ok? Las drogas de la casa que sean para revenderlas, no para consumirlas, ¿ok? Porque después pasan cosas como estas Pasa que tiene problemas de apegamiento porque todavía no supera a la ex Le clavó los cuernos a la ex y todavía está dolido Hola Escuchen, vamos al tema de la droga, ¿ok? Bueno Perdón, tenías ahí un mosquito Tema bates primero Me hacen enojar, boludo Me hacen enojar, la c*** que me parió Buenas, buenas Buenas, bro Escuchame una cosa, monstruo ¿Tenés bates a la venta? Sí, sí Hoy son gratis, ¿no? Para, para, ¿quién necesita bates? Yo Amigo, mirá, puso el bate ¡Qué bueno que están estas cosas! ¿Puedo dejar romper el negocio del pibe? ¡Ya voy! Guarda eso, guarda eso Sí, guarda eso Guarda eso Ahora con tema marihuana, Eddy Te seguimos A las palas primero Che, puede ser que escuché a... No, no, no ¿Te comiste a tu prima, amigo? No, no, me mandó un mensaje de audio ahí A ver, me llegó otro mensaje, vas a dar Primo, escuchá decir Los pelot*** ¿Qué es, gente, ser tan imbéciles? Porque estoy cansada ya Me enteré de una banda de cosas mañana cuando vuelva El que se cayó la bici Decirle que lo voy a c*** a piña ¿Qué? Grabale un audio Escuchame, flaca Hija de re mil p*** Tenemos que levantar el edificio y no estás laburando ¿Dónde mierda te fuiste? ¿Nos dejaste solos ya? Amigo, no ve que yo soy famosa No ve que yo soy actriz Me han llamado, boludo Y yo tengo que hacer mi trabajo Y ya vuelvo mañana, loco, no se puede Así, no me rompan los huevos, chao ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sabes por qué tu primo te tiene agendada como vela? Corazón, corazón, corazón Es mentira eso, es mentira Listo, la bloqueé Apagué el teléfono Son muy extraños, amigo ¿Qué tengo que comprar, Rory? Palas cortas Palas cortas Ahora, Eddy Ahí es donde marqué Ahí bajo ¡Ah! ¡Me hago! ¡Me hago! Estoy bien ¡Mato, salto! ¡Uf! ¡Muy bien, bien, bien! ¿Viste eso? ¡Uy, chico, chico! ¡No! ¡No, no! ¡Para acá! Amigo, ¿no está hermosa la luna? ¿Qué onda? Amigo, ¿qué onda es la isla esa? Está lejazo, boludo ¿Estamos todos ya? Listo Yo ahí me agarro de aquí, hermano Tranquilo ¿Te agarrás ahí? Agarrate fuerte Escuchame, no entiendo el flaco ¿Cómo descubrieron que había una isla para ir a plantar merca? Eh, de droga, digo Porque están en GPS ¡A la verda! Sí, sí, literalmente ¡Es verdad! ¡Es verdad, amigo! ¡Con todo! Ahora a la izquierda Ahora a la izquierda ¡Con todo! ¿Más adelante? ¿Más adelante? Se bajan Ahí, 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 ahí No se bajan, ¿eh? Escuché, y las probabilidades de encontrarse a alguien y tener una trifulca acá son altas, ¿no? ¿Qué vos decís? ¿Plantar en los viñedos esto? Ah, no, para esto tiene menos pinta de viñedo, amigo ¿Y yo qué hago? No tengo pala ¿Aquí compraste pala? Prolé, ¿no? ¡Ay! El que menos quería laburar Escuché, amigo, pero esto alguien lo plantó Técnicamente estamos robando, ¿no? Sí Nos fuimos ¿Es ahí, es ahí, boludo? ¿A dónde va? ¡Au! Bueno ¡Qué saco! ¡What! ¡Estamos acueltas, te pedí! Era subir con estilo, bro Vamos, gente God Ahora, el siguiente paso, mi rey ¡Upa! Maestro ¡Mañas! ¿Leguía la con el viejo? ¿Cómo va eso? Le vas a poner paqueta, maestro ¡Ahí está! ¡La besillita, eh! ¡Mira, mira! Lo estoy armando, lo estoy armando ¡Mira, le saca las ojitas! ¡Le saco las ojitas! ¿Limpio? ¿Limpio la mesa? Sí, sí, te estamos No tenés que relatar No es un partido de fútbol, amigo Listo para la venta Pero si esperamos acá Y procesamos todo Vamos a estar acá 7 horas El otro sería que vayan al otro Vení, Titi, vamos Vamos en el rojito ¡Hijo de p***! ¡Lo roban el auto! ¡Hijo de p***! ¡Lo tengo, lo tengo, el hijo de p***! ¡Lo tengo! ¡La vida del tren! ¡Dale, dale! ¡Va para ustedes, va para ustedes! ¡Patazo directo, este hijo de ramil p***! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Se encerró el muy imbécil! ¡Ah, lo tengo, lo tengo! ¡No le robaste primero! ¡No me importa! ¡A mí no me roba nadie! ¡Bajate, bajate! ¡Pero dale, hijo de p***! ¡No tenés chance! ¡Borracho! Este es mi auto ¿Por qué mierda te subiste? Sin pedirnos permiso ¡Ay, qué asco, por favor! ¡No! ¿De quién? ¿De quién es el auto ahora? Bueno, nos robamos el auto Dejale la bici La bici esta va más rápido que ese auto, amigo Estaba pasando alcohol Pero bueno, que ahí aprendan A no tomar más Y que no dejes su auto tirado con las puertas A verte el motor prendido En la mitad de la calle Estás muy blando, Tito ¿Qué te pasa? Hermano, ¿qué te pasa? No, no me digas blando Está blandísimo Debajo y te cago a p*** Uy, esto no frena, amigo ¡Tito! ¡Tito! El borracho maneja mejor que vos, ¿eh? No, no llegamos al taller, Tito Sí, llegamos, confiamos Juntemos a los astros No llegamos al taller, Tito Sí, vos confiás Vos confiás Uh, no llegamos, amigo No te lo vas a creer, amigo Nos atacó el viejo otra vez Y nos sacó el auto, amigo Nos atacó el viejo Y nos rompió el auto, amigo Necesitamos que vengas a repararlo Tito, dejá de pegar el auto Y pasalo el cachor Tito, ¿te podés calmar? No, estoy recaliente, amigo Manejo yo, ¿eh? No, no, no Le pinchaste una rueda, imbécil ¿Lo tienes en la poli, hermano? Hermano, ¿qué? Te quita la poli, eso es un imbécil Es culpa de Tito Sacate la bandana, sacate la bandana Sacate la bandana Tirate, tirate, tirate Nos sigue la policía, chicos No lo puedo manejar así Acá a la izquierda, acá a la izquierda No, no, pero... Madre mía Oficial, se nos quedó el auto Se me queda el auto Tiene algo... Eso Para empezar, subas al coche ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó, oficial? Primero que todo, vas el 12 segundos con las ruedas pinchadas Pero voy a reparar el auto Le estoy diciendo que vengo al taller Vamos al taller Vamos al taller Ahí hablamos, ahí hablamos Se le puso en la... Corrimos, amigos, corrimos No, no sé No, no, no Está prendida Hola, ¿cómo andás? Para reparar el vehículo, por favor Para empezar, quítate la bandana No puedes ir con la bandana por ahí Ah, sí, es que no tenía vidrio, ¿viste? Entonces me daba... Aguas, 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 aguas No, no, no te tempanice ¿Quién es el dueño del coche? El señor, mi amigo, acá ¿Y él iba conduciendo? No ¿Nos prestó el auto? ¿Ese es su coche, caballero? Sí Claro, claro que es su coche ¿De quién? ¿De quién es el auto ahora? Me van a pasar su DNI y los documentos del vehículo No entiendo el problema oficial Mi amigo está un poco alterado, discúlpenlo Sí, yo estoy enojado Porque ustedes hacen lo que quieran Yo no te voy a pasar mi DNI Ustedes hacen lo que quieran Yo ni mierda te doy mi DNI Ustedes hacen lo que quieran Pero te podés calmar Oficiales, oficiales, pueden venir a hablar conmigo Por favor, por favor No, no, por favor Ya está, ya podemos solucionar las cosas No pasó nada Ya vio los papeles del vehículo Teníamos una situación media complicada Entonces lo tratamos de resolver rápido Y justo aparecieron ustedes Hay un 1031 acá, bastante agresivo No quiere presentar otra documentación ni nada No, pero no se hace así Está yendo, ¿eh? Subiste rápido, subiste rápido al auto Subiste No, 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 no Me voy a quedar aquí con el amigo Pero si yo no hice nada, amigo Estoy colaborando Te agradezco si puede decirle que vuelva Y hablar las cosas como se quiera No, amigo, no te hizo caso a vos Vos me vas a hacer caso a mí, tan loco A ver, ¿cuánto es? ¿Por qué no mueves el auto de acá? Javier, ¿a qué sé? Pero amigo, yo estaba colaborando Es que el otro es un pelot**o Ya la próxima vez que me lo cruce al pola No voy a poder chamullar nada Porque ya se me acabaron todas las vidas, boludo Con ese policía ¿Vos te pensás que yo voy a ceder Ante esos dos idiotas de mierda? No, pero de ahí a empezar a barriarlos Y bueno, si son unos idiotas Sabes que los voy a empezar a insultar Bueno, ¿qué hace, moja? No sé, amigo Tengo muchas cosas así Llamaron refuerzos, amigo Tenés tres autos siguiéndote Amigo, perdí a Jack No, no Perdió al viejo Si no, estoy en la playa Estoy en la playa Sí, lo vi, lo vi, amigo Lo vi Lo vi, qué mala suerte Me bajo rápido Acercate y te cargo De 10 Oh, hermano Me escapé con el Con el abuelito Y el policía Pasó de largo Y se... Callate y están atrás No lo puedo creer Es mío No, pero esta plaza Escuchame, esta plaza Escuchame, esta plaza Es una locura para vender Boludo, yo no me voy de acá No, no Mirá, mirá, estacioná Cuidado, estacioná, estacioná Están vendiendo, chicos Palopa Está vendiendo droga para sacarnos de encima Cayó la policía Cayó la policía Ok, ok, me escondo, me escondo Intensito el día de hoy, eh Uff, tremendo Bueno, pausamos por hoy La venta de droga Escuchen, no vendan más Lo que quede Lo llevamos a otra gente O sea, vamos barrio por barrio A presentar nuestro producto Tenemos dos opciones ¿Qué te parece a vos, Eddie? Buscar mulas O ofrecerlas a grupos De grandes cantidades Como un camello Ok Bueno, igual, más allá de los inconvenientes Que tuvimos, fue un día productivo, eh Vamos para arriba, malditos Bueno, muchachos Yo me voy a ir a descansar, ¿ok? Nos estamos viendo en estos días ¿Qué hicimos el día de hoy? Metimos a Arca Fuimos todos juntos a la isla A recolectar la marihuana Correcto Que nos dio bastante Compramos todas las armas blancas Lo único que quedó Es comprar la información Y ir a pegarle una visita A los muchachos de la Purp Bueno, pero eso tenemos que estar todo Me sirve Muy contento, guacho Aposta con todo Me voy a dormir, amigo ¡Ah! ¡Hijo de p***! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡No, que la quedo! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡No, la quedé! ¡Ay, hijo de p***! Bueno, me pegó un palazo Y la quedé, amigo La p*** madre que me paré ¿Listo? ¿Sí tienes con qué movilizarte, mi rey? Sí, papá, mirá Con las patas ¿Tienes más, Mari, para procesar, hermano? No, me la sacó el boludo de Titi Tengo 110 ¿Quieres que aprovechemos a vender eso o...? Bueno, pero vamos a buscar bici Buenas, buenas ¿Ustedes van a quedarse a Laura acá? Buenas Sí, la población Uy, pero le volaste el capó, boluda Sí ¿Y lo trajiste? Lo perdí en ¿Qué quiere que le ponga? ¿Un pedazo de cartón? ¿Sabes cuándo me va a llegar el capó este? No, ¿cómo puede ser? No tener ninguna Un mes más o menos tarda Che, nos queda Nos quedan capós de este modelo, amigo En el gabinete, en el galpón Creo que sí tenemos Tal vez es su día de suerte, señorita Vino al mejor taller del mundo Ay, genial Una pregunta ¿Dónde poder hacer placas del esfuerzo? ¿Placa de qué? ¿Qué quiere esta? ¿Quiere droga? Le vendo Ah, para tu ni... ¿Qué de droga? No entendí No Bueno, ¿tener? ¿Le vendo? Sí, vendemos droga Nada, jodas Señorita, nos ve cara de droga Es imposible que nosotros tengamos tanta droga Nos ve cara, entre comillas A ver, no saben, ¿eh? ¿Qué del ser? ¿Vendemos droga? Hermanos, ¿están? Sí, qué onda Estamos en el taller, mi rey Laburando, no como vos, hijo de p*** Vení a laburar Me costó un montón tener un p*** teléfono Ahí te voy a buscar Ahí te voy a buscar Ahí te voy a buscar Mientras esto labura ¿Dónde estás? Estamos en... En el lugar Mira, mira Amigo, ¿qué hace tu mamá ahí? No, es la de Titi Me parece La de Titi, la mamá de Titi Sí, peguémosle a que no se puede defender Te lo presento Enzo Dime Arca, rey ¿Arca? Sí, como Arcángel, amigo Es que es fan de Arcángel Será superlo... ¡Amigo! ¿Parcero? ¿Está bien? ¿O no parcero? Sáquenme acá, por favor No es Latinoamérica, hermano Tú viste, rey, dale, va Ye, 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 ye ¡Vámonos! 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 Uy, hijo de... ¡Ey! ¡Por Dios! Podés aprender a manejar, boluda ¡La p*** madre! ¡Vámonos! ¡Le rompí el vídeo! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡No me puedo subir! ¡Corrate! ¡Me va a caer a palo! ¡Las mujeres facturan! ¡Arrancad, amigo! ¡Ey! ¡Mueven! Porque todos van en sentido contrario, hermano No puede ser Manejan muy mal Sí, hermano Nosotros vamos a romper bien Por eso, todos van en sentido contrario Excepto nosotros ¡Fermos! ¡Fermos, amigos! ¡Nena! ¡Una modela! ¡Nena! 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 Se fueron los parlantes con él Sí, sí Acommodamos todo Y vemos lo que hacemos Permisito, permisito Permisito, permisito Señorita, ¿está bien? ¿Por qué no a un hospital? No, porque no sé dónde está Se la escucha medio complicado usted, señorita Estoy en una botella, ¿no? Pero es así su voz, digamos No ¡Ah! Se sacó el pollo de la boca, ¿eh? ¡Qué estimadita del cambio del clima! Sí, no, me imaginé Ahí vuelvo La llevo al hospital y vuelvo No, y me tienes que llevar otra vez para allá Y vos, pero ese no es mi problema, señorita Yo le estoy haciendo ¡Ah! ¡Pero conduzca bien! ¡No! ¡Pero condútenlo! Amigo, la loca me intentó manotear el ganso Y volanté y tengo el auto dado vuelta ¡Qué mentira ese de mierda! Vos callate y seguime el hilo, ¿ok? ¡Ah! Bueno A ver, entre los dos damos vuelta al auto Bajate, dale, boluda Ahí me está ayudando la chica Tranqui Si no muero, lo doy vuelta Bueno, voy a morir Ayuda Ahí está, genial Che, ¿cuánta fuerza que tiene usted, señora? ¡No! Se me quedó el auto ¡Señora! ¡Usted es un imán de problemas! Vamos a caminar Que sí, que sí Cógeme en brazos que me duele mucho la piel En tu puta hermana te va a coger en brazos Camina